El tema del gas es una obra muy importante, es un anhelo de mucha gente que se ha pedido durante muchos años y hoy estamos para tenerlo a corto plazo, esperemos que antes del fin de año esté. La gente de Baxa ha trabajado mucho y bien y está para inaugurarse esa obra. Falta la parte domiciliaria que como en los pueblos todavía falta la obra interna que esté autorizada por un gasista matriculado y esa parte falta ver, pero bueno, es lo mínimo. Y después ya seguramente se inaugurará esa obra y que es muy importante, después ustedes pueden ir a recorrer lo que se ha hecho, es una inversión muy importante que ha hecho la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos agradecerle, como hicimos con toda la gente que nos ha recibido y de muy buena manera en esta localidad y estaremos visitándolos asiduamente. Sí, yo te agradezco, quiero aprovechar, creo que lo he nombrado esto, pero hay una obra que justamente ayer estuvieron midiendo, ya está la empresa, todavía no me acuerdo el nombre de la empresa que fue adjudicada con la obra, hay seis plantas de energía solar, generadoras de energía por energía solar, con pantallas solares en la provincia de Buenos Aires, una de esas se va a realizar en Inés Indar sobre el acceso, es una de medio mega, realmente es algo muy lindo, una tecnología también de punta, y que nos haya tocado eso es agradecerle a la gente que se ha movido en este tema. Y bueno, seguimos esperando que se concrete lo de la línea que nos abastece de electricidad, que están las columnas ya también para colocarse, y una información de última, porque esto se concretó anoche, en la reunión de anoche en la cooperativa, ya estamos en el próximo mes, ya vamos a revestir la ambulancia, que tenemos nueva, una combi nueva, falta el revestimiento interior y eso, convertirla en ambulancia, así que en el próximo mes ya está la empresa que lo va a hacer, así que ya estaremos, nos vamos a llamar seguramente cuando la traigamos a la calle a la ambulancia nueva. Así que esas son las últimas novedades, y esperemos que todo salga bien, si Dios quiere como debe ser. Seguramente que así será, y con trabajo y sacrificio, todo en este caso se puede hacer. Muchas gracias. Agradecerle a ustedes por llegarse a nuestra localidad y que podamos informar de lo que se trabaja en estas localidades, como en todos los lugares del país, así que muchas gracias por estar acá.